Bueno, tenemos hoy unos invitados muy especiales aquí en nuestro espacio televisivo. Bueno, y es que nos dio mucha alegría porque estuvimos en un evento reciente que se trataba, pues ya sabéis, de este, bueno, de un evento para despedir o no sé, no sé exactamente cómo definirlo, ¿no? Cuando una persona pues se va, nosotros pues sí le damos una despedida, pero hay otros países que lo hacen de una manera diferente a como lo hacemos nosotros. Bueno, como pusimos la semana pasada, que era ese encuentro entre amigos para darle un adiós a un querido amigo y artista, y que fue la casa de Berta, la luz en la casa, y que conocimos ahí también pues a estos grandes artistas que lo vamos a presentar hoy, que es Caterina, que además ella es bailarina, y manager de Omar Hernández, que el señor Hernández sí que es un gran cantante, muy reconocido, es también compone y arregla, es arreglista también de música, así que bienvenido a los dos, a Caterina, Omar, de verdad, para mí un placer que estéis aquí. Muchísimas gracias, Elena, y gracias a Pepe por esta invitación, de verdad que nos sentimos muy complacidos de poder llegar a tantos hogares y a tantos lugares a través de sus cámaras, y esta es una invitación muy especial para nosotros, y la verdad que fue un momento muy emotivo, la reunión con la señora Berta, dándole esa despedida al amigo Pepe Morales con mucho cariño, con mucho respeto, y que afortunado encuentro con ustedes, y por eso hoy estamos acá, para traer nuestra música y presentar a mi esposa, que también es una gran artista y representante. Y bueno, pues que estáis de Amede, enhorabuena, que hace unos meses que os casasteis, con lo cual, ¿cómo es el destino, eh? ¿Cómo es el destino, eh? Qué bonita historia, eh? Os conocí de toda la vida, ahora del mismo pueblo de Colombia, y bueno, pues otra vez os reencontraste, y no es como la historia, contadme un poquito, acá que esta historia me encanta. ¿Cómo fue la historia? Dile, Ramón, tú que eres la experta en contar la historia del corazón. Le vamos a dejar luego la carganta libre para que nos pueda delitar con la música. Claro que sí. Así que te toca aquí hablar un poquito, Caterina. Bueno, muy buenas tardes, Elena. Estamos muy contentos de estar aquí en este momento contigo, y fue un momento muy, muy doloroso por la despedida del señor Pepe, y haber estado con la señora Berta, acompañándola, en la despedida de Pepe, que era también un gran artista. ¿En Colombia se hace también fiesta así cuando alguien, pues, se fallece? ¿Se suele hacer fiesta o no? No, no. ¿Vos son más de como los otros? No, no, más tristeza. Es como los otros, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido un poquito más... Y bueno, ¿cómo fue vuestro reencuentro? Porque os conocí de toda la vida, ¿no? Bueno, nosotros nos conocemos desde la niñez, desde niños. Él ha sido un gran cantante. ¿Y lo es? Sí, lo es. Lo es, lo es, y siempre ha sido mi ídolo, y ella es mi ídolo en este momento. Lo conocemos, nos conocemos desde Remedios, es un pueblo en Colombia. ¿En Colombia? Sí. Y bueno, desde nuestra niñez ha sido mi ídolo. Siempre admiro su música, porque mi esposo es un gran cantante, compositor, arreglista. Cuando estaba niña vivía enamorada de él, y siempre... Qué bonito, ¿no? Le decía a mis amigas que cuando estuviera grande, me casaría con él. Y mira, y al final... Y se ha hecho una realidad, sí. Después de 25 años de no tener contacto, de no vernos, nos reencontramos. Sí, estaba en el destino, y el pasado 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, a la cual somos muy creyentes, de la Virgen de Guadalupe, de México, nos casamos en la localidad de Campanillas, en Bálaga. Ahora, el 12 de diciembre del 2017, estamos recién casados. Bueno, fíjate que tengo los discos en la mano, ¿no? Y dices tú, bueno, pero es muy diferente, por ejemplo, los temas que hace, tan variado, ¿no? Sí. Porque en este abanico de disco que me has traído, que te lo agradezco muchísimo, tenemos tanto música, por ejemplo, como es de México, ¿no? Que es lo mariachi, ¿no? Que es muy así, que además lleva, pues, esa cultura, ¿no? De México, ¿no? Con ese traje, indumentaria, que eso es precioso, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo viví en México muchos años y estaba cantando con una orquesta colombiana, que también está uno de los discos allí, que es la Sonora Dinamita, que es una de las orquestas más representativas del país. Y me enamoré de la cultura y de la música mexicana, entonces aprendí también a interpretar y a componer el género del mariachi. Sí. Entonces allí en estos sitios hay mariachi, hay vallenato, que es de la región norte de Colombia, la cumbia, que es nuestro ritmo más representativo a nivel internacional, y también un género que es un poco más tranquilo, que es con guitarras, que es la música del interior del país, de las montañas de Colombia. Bueno, me toca todos los palos, ¿no? A tú te vas al Caribe, ¿no? No me vayas a poner con flamenco porque ya me ponen un compromiso grande. Desde mariachi hasta temas caribeños, al revés, con todo eso. Yo por ahí cuando he estado en Alemania o así me vieron flamenco y miro bien que no haya un español por ahí que me regañe, y bueno, y me atrevo. Pero acá que estamos en plena Andalucía, no voy a... Claro. Hay que respetar mucho ese arte tan hermoso. Vamos a comentar los discos que me has traído, Omar, porque era cada uno, tú me dices que algunos son composiciones, explícame un poquito. A ver, empezamos por este. Lo voy a explicar y así se viene en la cámara. Este es un CD de música del interior de Colombia. Es un CD que le compuse principalmente, la canción principal es dedicada a mi madre, se llama El amor de mi madre. Y es hecho con cuerdas y hay acordeón de teclas, acordeón piano. O sea, porque es que no hemos hablado de los instrumentos, porque ya te hemos visto con la guitarra, pero además de la guitarra, pues tenés otros instrumentos, ¿no? Sí, sí, acá hay guitarra, requinto, acordeón, pero es un género de música más tranquilo, más para escuchar, digámoslo así. Si esto, por ejemplo, vas en el coche y vas ahí conduciendo, ¿no? Claro, claro. Y te pones el disco y estás ahí relajado, no te da igual que uno se meta mal, que estés a punto de darte, tú tranquilo ahí con esta música, ¿no? Bueno, ahora está este, que es de la orquesta sonora dinamita, son mis interpretaciones y algunas de mis composiciones, el anterior sí son todas composiciones mías, algunas son composiciones, otras son arreglos míos, pero de mi trayectoria con la sonora dinamita, que ya son más de 20 años con esta orquesta sonora dinamita de Colombia, cumbias, la cumbia. La cumbia, desde siempre. Ahora tenemos el vallenato. Ahora, el vallenato está tan de moda ahora. El vallenato está tan de moda. Este es 100% composición y producción mía, y son temas del folclor del norte de Colombia, el vallenato. Y yo le coloqué un nombre entre español e inglés, Omar Hernández y su vallenato feeling, que feeling es sentimiento. Y por último... Sí, pero tener feeling con alguien, ¿no? Tengo feeling con esta persona. Tengo feeling con mi esposa. Me tienen prohibido tener más feeling. Qué camaradora, qué camaradora, qué camaradora. Y este que pida de mariachi, como su nombre lo dice, son composiciones mías en su mayoría, y es una producción muy importante que hice también en Colombia, pero con músicos de primer nivel, todos de mariachi, mariachi, al estilo, digamos así, de artista como Alejandro Fernández, más o menos en esa tendencia musical. Pero es una producción 100% original, mía. Qué bonito. ¿Viste un estético donde se pueden comprar ahí? ¿En qué sitios están en venta? Bueno, realmente estamos recién llegando de nuevo acá a España porque andábamos de gira. Por el momento en las actuaciones es donde yo los estoy ofreciendo, pero estamos buscando la oportunidad de colocarlos en algunas tiendas de música y todo eso. Además, tenemos que decir que vivís en Marbella, con lo cual, para, tú sabes que ahora empiezan los eventos, las galas. Claro. Míjate qué bonito para adornar un evento con esta bota bonita y sería espectacular, ¿no? Así que ahora vamos a poner el teléfono en pantalla. No sé, tenés también una página web. Tenés una página donde visitar, qué tipo de canciones hacéis, qué... En este momento está en construcción la página, pero tenemos el Facebook, Omar Hernández, o también Omar Antonio Hernández, dos Facebook. Y el número de teléfono es muy importante, el 631-710-983. Ahí los pueden localizar. Qué bien. Bueno, yo sé que Omar, él más que hablar y hacer entrevistas, lo que le gusta es transmitir con su música y con su voz. Así que, ¿te parece, Caterina? Si yo aquí hago una pausa y dejamos que Omar vaya preparando los equipos y todo para que nos deleite con esa voz. ¿Tú lo vas a acompañar también, Caterina? Claro que sí. Sí, claro que sí. Pues vamos también a... Bueno, si quieres decir para que no se nos olvide el teléfono para contactar con vosotros y tal, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Lo ponemos aquí en pantalla y si queréis, si os gusta, pues ya sabéis. Ahí se comunica en el número que va a aparecer en pantalla, 631-710-983. Omar Hernández, mi representante, que es mi esposa, Caterina Hernández. Caterina Hernández. Ojalá con el teléfono, ¿no? Para ver las citas que tiene y cuando se puede... Bueno, a mí me encanta lo que hace, porque es una preciosidad, de verdad, me encantó. Y a ver que la tenía también a su suspinito, que también canta, ¿eh? Claro, claro que sí. También está empezando, aparte que es una excelente bailarina. Ya pronto la van a ver bailar. Pues sí, tenemos que verte, ¿eh? Claro que sí, hoy mismo. Hoy mismo es estupendo. Pues vamos a tener un pedazo de programa hoy con esos grandes artistas y unas bellísimas personas. Así que hacemos una pausa, nos vamos a publicidad y estar pendiente porque nos va a delitar esta bosta bonita de Omar. Nos va a encantar. ¿Con qué primer tema vamos a empezar? Vamos a empezar con un tema cubano, pero que se ha hecho famosísimo en la interpretación de Los Panchos de México, que se titula Sabor a Blin. ¡Mmm, qué bonito! Bueno, pues después de la publicidad no lo perdáis. ¡Gracias! ¡Gracias!